Estamos de regreso aquí en Alas 6 y vamos a hablar sobre los idiomas. Si uno va por Europa, a pesar que es una sola comunidad, uno puede encontrar la diversidad cultural y la belleza de los diversos idiomas que existen. Y justamente hay un día que celebra esta diversidad cultural. Y aquí se va a empezar a festejar también con la Alianza Francesa. ¿De qué se trata y cuál es el objetivo? Pues vamos a darle la bienvenida a Coralie Fernández. Ella es representante del Festival del Día Europeo de los Idiomas o las Lenguas. Coralie, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, Fátima. Feliz de estar acá con ustedes. Bueno, Coralie, ¿de qué trata este Festival del Día de los Idiomas o las Lenguas, como lo llaman en Europa? Sí, esta iniciativa surgió justamente en Francia en el 2001. Y fue a iniciativa del Consejo de Europa junto con la Unión Europea para celebrar la diversidad, lo que tú comentabas, la diversidad de los idiomas que hay en un principio en Europa y ahora se ha extendido en todo el mundo. Entonces se dio como fecha de celebración el 26 de septiembre. Y a partir de esa fecha, todos los 26 de septiembre, en muchas partes del mundo, se celebra esta diversidad cultural lingüística. Claro, y justamente en esos tiempos de globalización en que se habla que debería haber un solo idioma, pero no, justamente es el rescate de la cultura y de la belleza de cada lengua, pero también de la posibilidad que otro maneje una segunda o tercer idioma, ¿no? Exactamente, justo uno de los objetivos de esta celebración es concientizar a las personas y llamarles a la reflexión de que pueden estudiar uno y muchos idiomas, no solamente en el colegio, sino saliendo del colegio pueden matricularse en cualquier centro de idiomas, ahora hay tantas facilidades para aprender los idiomas, y justamente cuando uno empieza a estudiar un idioma, le es mucho más fácil luego aprender más idiomas. Y ahí está justamente no solo la riqueza lingüística, sino también la riqueza cultural, porque como bien decías, un idioma trae mucha riqueza cultural, mucha historia detrás de ese idioma. Bueno, eso es verdad, ¿no? Porque uno, cuando por ejemplo estudia la cultura, las artes, se da cuenta de que la palabra es una de las cosas más lindas para poder comunicarnos y que muchas veces no nos damos cuenta de la sonoridad de una palabra a través del idioma, que trae mucha cultura, ¿no? Que hay toda una evolución que tiene y que en lugar de uniformizarnos debemos de mantener esa riqueza, pero también qué bonito saber cómo habla el otro, ¿no? Y poder aprenderlo. Exactamente, justo esta fecha lo que busca es eso, revalorar el idioma de cada persona y que hay miles de idiomas en todo el mundo que muchas de ellas no se conocen y es más, algunas de ellas están inclusivas en peligro de desaparición. Los vemos en el Perú, ¿no? En el Perú, exactamente. Este año justamente es un año de reflexión sobre las lenguas indígenas acá en el Perú, ¿no? Entonces es mucho más, suma mucho más para esta festividad. Bueno, entonces esta idea nace en Francia y yo tengo entendido que muchos centros culturales para esta fecha organizan diversas actividades. ¿Esta es la primera vez en nuestro país? No, hace algunos años también hubieron algunas iniciativas. Luego, bueno, un poquito quedó en stand-by, digamos, acá en el Perú y este año se está retomando con un grupo de centros culturales europeos en el país que se llama EUNIC, este grupo que reúne a cinco centros culturales europeos está tomando esta iniciativa junto con la delegación de la Unión Europea acá en el país. ¿Cuáles son esos centros culturales? Está, bueno, la Alianza Francesa, está el Get Institute, está el Centro Cultural de España, está el Instituto Italiano de Cultura y está el Tulipán, que poco se conoce pero enseña el idioma holandés. Bueno, y entonces, ¿cómo va a ser el programa? ¿Cómo se va a celebrar esta fecha que ya tienen y que nos habla de aprender, ¿no? De aprender el otro idioma. Exacto. Bueno, tenemos primero este jueves 26, estás muy invitada, igual todos los televidentes. Tenemos, gracias a la Municipalidad de Miraflores que se une a este evento, tenemos un concierto gratuito, es un DJ set que nos está preparando, DJ Juanma, un set muy especial con diversos idiomas europeos y también se suma el idioma quechua y el aymara. Entonces, es algo súper alucinante que vamos a vivir, vamos a descubrir todos este jueves 26, va a ser en Miraflores, en el paseo peatonal de la calle Discanseco, a la altura de la avenida Larco, en la cuadra 4. Ingreso libre. Ingreso libre. Ingreso libre. ¿A partir de qué hora? Es un espacio público a partir de las 8 de la noche, todos súper invitados, está, bueno, va a estar el DJ y vamos a estar todos ahí para celebrar los idiomas. Qué bonito. Bueno, ¿y qué otras actividades van a realizar? Aparte de eso, bueno, todas las alianzas francesas del Perú se unen con un juego de escape, muy original, que se va a lanzar por primera vez en el mundo también, es un juego de escape de los idiomas y se va a hacer en la alianza francesa acá en Lima, el sábado 28 de septiembre a las 9 de la mañana. En las alianzas francesas de Miraflores, la Molina y Jesús María. ¿Y de qué trata? Es muy sorpresa todavía, ¿no se puede? Un poquito, un adelanto. Un adelantito. Bueno, en un ambiente cerrado, todas las personas que participen de este juego van a, a través de pistas, van a poder lograr salir de ese espacio cerrado, ¿no? A través de pistas, pero esas van a ser con diferentes idiomas. Entonces, si van descubriendo esos idiomas, le van a ir llevando a una etapa siguiente y a otra sucesivamente hasta que puedan llegar en 40 minutos a salir de ese lugar cerrado. ¿Y esto es a partir de una edad el juego? No, es para el público en general. Puede venir las familias, todas las personas que deseen. Hay que hacer una inscripción previa en la página web de la Alianza Francesa. El Instituto Italiano de Cultura también lo está organizando. Entonces, todos estamos sumando para celebrar este día tan importante. Bueno, ¿y qué significa para nuestro país, que justamente al inicio de la entrevista hablábamos de lo que está pasando con nuestras lenguas originarias, que haya esta celebración? ¿Cómo afecta positivamente esta fiesta que se da en varias partes del mundo, ¿no? Y que ahora en nuestro país, sobre todo en un momento tan crucial, cuando necesitamos que se reafirme la cultura, bueno, en este caso de cada comunidad, ¿no? Sí, definitivamente. Además, justo este año marca la importancia de nuestras lenguas nativas y el deseo de EUNIC es justamente unir no tanto también los idiomas europeos, pero también nuestras lenguas nativas, rescatando principalmente el Quechua y el Aymara, que es lo que justamente está trabajando este DJ durante todas estas semanas para presentarnos un set que revalore también nuestras lenguas nativas. Y si estamos hablando del Quechua y el Aymara, ¿esta celebración va a ser en otras partes del Perú, o sea, fuera de Lima, de la capital? Sí. Bueno, a través del juego de escape de los idiomas, se va a hacer en las elecciones francesas del Perú, en Arequipa, en Cusco, en Trujillo, en Piura, en Chiclayo. También durante toda esta semana están haciendo este juego para revalorar los idiomas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso, yo me imagino, cuando ustedes estaban armando este evento aquí, ¿cómo ven el aprendizaje de otro idioma? Es decir, ¿hay más interés con tanta información y con tanta facilidad que hay ahora? ¿O cómo estamos yendo respecto a conocer la cultura de otros y el idioma? Es básico, ¿no? O sea, todo lo que trae. ¿Cómo estamos avanzando? Por ejemplo, haciendo un paralelo con el francés. Exactamente. Bueno, nosotros vemos bastante el interés. Desde muy pequeños, los padres de familia se preocupan bastante porque los hijos aprendan diferentes idiomas. Justo lo que comentábamos al inicio también, que ese tema de la globalización lleva a nuestros jóvenes a salir a estudiar fuera, a buscar oportunidades laborales, profesionales, fuera, y todo eso les ayuda en la enseñanza de los idiomas, ¿no? En la alianza francesa van desde muy pequeñitos a aprender el idioma, lo tienen en los colegios también, hay programas de televisión, hay música, todo eso les ayuda para que ellos fortalezcan más el idioma y luego para sus carreras profesionales, pues les ayuda mucho más, ¿no? Porque está pasando algo muy interesante con los niños y con los jóvenes. Yo tengo pequeños de 9 y 5 años y ellos me sorprenden porque hablan muchas palabras en distintos idiomas y esto es porque el acceso a la información ha variado y hay muchos videos o dibujos animados o películas, programas que van enseñándoles a los niños y que tienen pues la capacidad de aprender muchas maneras de comunicarse, ¿no? Entonces, qué bueno que justamente se hable de esto que está pasando con nuestros niños y jóvenes que son políglotos, o sea, hablan ellos solos por sí, por la información que tienen, no es nuestro caso, ¿no? Que era distinto, pero esto si lo revaloramos y le damos el lugar que se merece, nuestros niños van a sentir que están yendo por buen camino, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo también tengo una hija adolescente y lo veo, la fluidez con la que habla el inglés me sorprende. Ahora ya va a empezar con el francés también y sí, es increíble. Y todo por la televisión, por los programas, la música que a ella le encanta, igual lo veo tal cual, ¿no? Y es algo sorprendente y que hay que justamente potenciar en nuestros chicos, ¿no? Bueno, y mucha gente dirá, bueno, en el Perú solamente hay lenguas originarias, aparte del que hablamos aquí español, pero Europa también se enfrenta a esta situación con todas las diversidades de lenguas que, si tomamos, por ejemplo, un territorio, no sé, España, también hay muchas lenguas originarias que también se están perdiendo y que un poco lo que está buscando es que los jóvenes revaloren a sus antepasados, ¿no? Que hablaban sus abuelos, sus bisabuelos y que no pierdan, ¿no? Con este mundo tan globalizado, esas lenguas que hay, por ejemplo, en España, ¿no? Que son muchísimas, si hablamos de lenguas originarias también. Exactamente, tal cual, tal cual. De hecho, esta iniciativa del Consejo de la Europa salió para retomar los idiomas europeos en un principio, que realmente son una gran cantidad, yo también he descubierto eso, pensaba que eran los típicos que conocemos, pero no, hay una gran diversidad enorme y muchos de ellos efectivamente están también en peligro de desaparición y justamente esta celebración lo que busca es revalorar y que no se pierdan estos, al final es la historia y la cultura de cada lengua. Claro, no sé si uno está en Italia, que es tan pequeño, pero va cambiando las maneras, los modismos de un lugar a otro y lo que se quiere ahora es que se mantenga porque finalmente la lengua originaria atrae mucho turista, ¿no? Uno quiere ir a la zona a conocer cómo hablan, cómo comen, cómo viven y eso atrae a muchos turistas que eso hace que las economías se reactiven, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Es toda una serie de elementos que suman. No, y a través del idioma simplemente, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, entonces tenemos, para retomar a nuestra celebración de aquí del Perú, tenemos esta actividad que va a ser el jueves y luego tenemos el sábado en las alianzas francesas. Exacto. Y el Instituto Italiano de Cultura que también se suma en esta oportunidad para la celebración con este juego de escape. De todas maneras, cabe señalar que este concierto DJ Set del día jueves son los cinco institutos o centros de idiomas que están acá en el Perú, centros de idiomas europeos que conforman a la red EUNIC junto con la delegación de la Unión Europea que están haciendo este... ¿Y va a ser un solo evento o van a ser eventos simultáneos y cada uno va a tener una serie de actividades? No, va a ser todos juntos este concierto que lo llevan los cinco centros culturales y lo que es el juego de escape, que eso sí lo llevan en cada centro de enseñanza. Es decir, el mismo sábado, al mismo tiempo, va uno poder, de acuerdo a donde está, acercarse al centro cultural que está más cercano y hacerlo. Exacto, pero previa inscripción. Por eso es importante entrar a las páginas web o a las redes sociales de la Alianza Francesa y del Instituto Italiano de Cultura para poder hacer la inscripción y ir tranquilamente a jugar. ¿Cuál ha sido lo más complicado de aterrizar este proyecto? ¿Cuál ha sido lo más difícil para la organización? Mira, en verdad no lo hemos encontrado. Los cinco centros culturales han estado muy dispuestos a hacer esta celebración y hemos encontrado todo el apoyo de la delegación de la Unión Europea acá en el Perú. Total, total apoyo. Igualmente la Municipalidad de Miraflores que ha acogido el proyecto con mucho entusiasmo. La verdad es que no hemos tenido ninguna dificultad, muy por el contrario. Creo que el revalorar el idioma, el concientizar de la importancia de conocer más idiomas es algo que está presente en todos. Y por eso es que todas las puertas han estado abiertas. No, y incluso también el tema de seguir aprendiendo y creciendo para un joven que termina la universidad ahora es fundamental. Y se decía, no, no, el inglés es el idioma del futuro, pero el chino está, por ejemplo, arrasando en estadísticas porque, claro, es una potencia y todo el mundo está mirando ya para la China, ¿no? Tal cual, tal cual. Igualmente el francés. No es porque venga de la alianza francesa, pero también es el tercer idioma más difundido en todo el mundo. Y si tú quieres conocer de idioma, de gastronomía, perdón, de derecho, de gastronomía, de algunas ramas que son muy importantes que tú puedas leer desde el idioma nativo, que en este caso el francés, realmente te suma mucho para tu carrera, para tu ser, ¿no? Claro, porque eso tiene el idioma, ¿no? La sonoridad. Hay cosas que no se pueden traducir literalmente, sino hay que saber el idioma para poder comprender qué quiso decir de repente un poeta, qué quiso de repente decir un catador, ¿no? De vinos. Entonces es importante el idioma. Y mucha gente se confunde sobre la lengua materna, ¿no? Porque hay lenguas maternas que son las más habladas y esa es la lengua con la que nacemos, ¿no? La primera lengua que tenemos, ¿no? Eso le llamamos lengua materna. Sí, exacto. Es la lengua materna, pero hay, en el caso de matrimonios mixtos, ¿no? Que también se da esto que hay dos lenguas maternas, ¿no? Exacto. Ajá. La que te aporta la mamá, aporta el papá. De repente se hace en un tercer país con otro idioma y es definitivamente una riqueza tremenda para los chicos que están aprendiendo esos idiomas, ¿no? Como propios. Entonces, eso es importante porque las posibilidades hay. Y en la alianza francesa hay un montón de propuestas para aprender el idioma, por ejemplo, desde los más pequeñitos con programas muy lúdicos, ¿no? Exactamente. Tenemos, bueno, estamos muy a la vanguardia con lo que son los métodos de estudio. Efectivamente, desde los cuatro años los chicos pueden venir y van aprendiendo desde las cosas más básicas, con el juego, con el canto, con el dibujo, la pintura, las palabras, que eso se le va quedando y le va abriendo todo un horizonte, ¿no? Todo un horizonte para que pueda luego aprender con mayor facilidad el idioma, uno o varios idiomas, ¿no? Bueno, y también, finalmente, si alguien es interesado en, por ejemplo, dedicarse a la enseñanza del francés, también ustedes tienen programas que permiten que alguien pueda terminar esos estudios. Exactamente. Tenemos el francés para los profesores, para los que quieren ser profesores de francés. De hecho, les invitamos a visitarnos, a entrar a nuestra página web, donde está toda la información de los requisitos que se piden, todo el programa de estudios y que, bueno, al final puedan salir con un certificado, una certificación que les acredita como profesores de francés. Y que realmente es bastante solicitado. Tenemos cada vez mayor demanda de profesores de francés, tanto en los colegios como en la misma alianza francesa. Bueno, y también ustedes, pues, nos trajeron la fiesta de la música, este evento que también empezó en Francia, pero que ahora ya es parte de nosotros, ¿no? Ya muchos años con la fiesta de la música. Muchísimos años y cada vez más centros culturales, más municipalidades se unen para celebrar la música. La fiesta de la música, efectivamente, nació como una propuesta en Francia y ya son muchos países, muchas ciudades, acá mismo en el Perú, con el Ministerio de Cultura, con las municipalidades en todo el Perú, se unen y realmente es una gran fiesta, una gran celebración. Bueno, y recordemos que la fiesta de la música empezó justamente como esa celebración de los idiomas, con algo así pequeñito, con algunas instituciones y ahora es algo inmanejable. Todo el mundo es parte de la fiesta de la música y yo me imagino que también esa actividad va a ir creciendo de a pocos y va a ir sumando a más instituciones. Yo creo que sí, espero que sí. Por lo pronto acá en el Perú, las cinco instituciones que son las europeas, que brindan en la enseñanza del idioma de su país, están muy comprometidas y yo creo que sí. Y se va a ir fortaleciendo porque vale la pena celebrar la diversidad lingüística y la diversidad cultural. Sí, bueno, y en estos momentos me están viendo muchos centros culturales de todo el Perú. Yo me imagino que el otro año podrán contactarse con ustedes para también replicar esto, no sé, en la zona de Puno, con el Aymara o en la zona del Cusco, con el Quechua o de repente en la selva, no sé, con los machiguengas, con los yines, con los ayánicas. Bueno, hay toda una gran diversidad y de esta manera contribuir a querer esto que es tan nuestro como es la lengua materna, pero también con la posibilidad de aprender otro idioma. Perfecto, nosotros felices, felices de seguir creciendo, de seguir fortaleciendo porque es algo que realmente vale la pena y nuestros jóvenes y nosotros mismos, no todos estamos llamados a aprender, no hay edad para aprender un idioma, todos podemos aprender diferentes idiomas que eso nos va a traer mayor riqueza cultural y nos va a dar un mayor crecimiento personal y profesional. Bueno, acá mi preguntora hablaba sobre los saberes, ¿no? También la importancia que tiene que los más grandes le vayan transmitiendo la tradición a los más pequeños y que no se pierdan así nuestras lenguas en general. Muy cierto, ¿no? Totalmente. Bueno, por favor, la invitación a todos a celebrar este jueves y también el sábado. Exactamente. Bueno, todos muy cordialmente invitados para este jueves 26 de septiembre a las 8 de la noche en Miraflores, a la altura de la cuadra 4 de la Avenida Larco, a un DJ set de los idiomas que lo van a pasar súper genial, genial. Y el sábado, el sábado 28 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en las Alianzas Francesas del Perú y en el Instituto Italiano de Cultura. Los esperamos. Coralie, un placer que haya estado aquí, bueno, ya lo saben, a celebrar toda esta diversidad. Estuvo con nosotros Coralie Fernández de la Alianza Francesa, estamos todos invitados el jueves y también el sábado. Nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado. No se muevan porque Jennifer Cerecida está lista con toda la actualidad informativa.